¿Me autorizas a poner el audio que has mencionado? ¿Qué hizo Willyrex? ¿Qué juego hizo? ¿Cagoneta? ¿Me autorizas a poner el audio? ¿Qué juego hizo Willyrex? Yo lo que no entiendo es por qué sacamos pruebas y luego no las puedo mostrar. ¿Qué juego hizo Willyrex? ¡Responde a la pregunta! Sacó una colección de Rude Golems de NFT. ¿Qué juego hizo Willyrex? ¡Responde Deluxe! ¿Qué juego hizo Willyrex? Ni idea, ni idea. ¿Cómo que ni idea?